Fever night, fever night, fever Wana, wana, wana Fever night, fever night, fever No necesito salir ni tener amigos Me gusta estar en casa Y ver televisión Los sábados noches, ¿por qué no? También me gusta hacer estiramientos En realidad estoy viendo Videoclips Pero bueno, tengo muchas cosas divertidas Por hacer aquí en la habitación, ya veréis Que me aburro Me pongo a mirar mi estrella de la muerte Que tengo ahí en el techo Que se ve mejor sin luz ¿Ves qué bonito? Y me siento en el espacio Como podéis ver aquí Tengo un mando para poder jugar al Apple TV Que tiene algunos juegos Otro para jugar a la Playstation 4 Y otro mando más Para jugar a la Nintendo Switch Entonces las opciones son múltiples Vamos a ver Otra cosa que puedo hacer Esta mágica noche Puede ser, por ejemplo ¿Por qué no? Ver esta película Que todavía no la he visto Ni la he estrenado Se llama... A ver que se vea Un momento Cruel Esto es una cosa que salió Cuando después de Star Wars Una productora que no sé cuál era Dijo Vamos a hacer lo mismo Gente mágica en el espacio Y lo vamos a petar Pues eso hicieron Y no sé Dicen que es muy curiosa Por cierto No sé si me habéis notado Que cada día estoy más guapo Pero es porque estoy Un poco a dieta Estoy intentando Mantener mi tipo Pues Más como Más delgado Más ¿Quién dice que no tengo amigos? Claro que tengo amigos Los que yo quiero Tengo de amigos Mira Aquí tengo a mi amigo Machi El mapache Bueno no No es que es Carmen Machi Te quiero mucho Jaume Eres el mejor Influencer Jaume Gracias Machi Te quiero Yo también Las noches contigo Son maravillosas ¿Quién necesita a nadie? Uy A R2 y a mí Nos gustan mucho Los vídeos de la Ariana Grande Lo pasamos en grande Précticamente Viéndola Ay buen chico Tranqui Tranqui Si Bueno la verdad Es que la fiesta Se está desmadrando Estamos a tope Aquí Con Ava Con R2 Con Machi Con un cerdo Que hay por ahí Está Blas Bueno es Un fiestón Creo que Creo que Blas Se ha suicidado No